Una revista The Economist, británica, se encarga de México, dice que está en la lista de países con alto riesgo de rebelión este año. Uno comparte con países como Argentina, Brasil, donde las protestas sociales en los últimos 12 meses prenden focos rojos, la reducción en los ingresos, el alto desempleo y agitación. Es una fórmula que definitivamente considera este semanario británico The Economist de alto riesgo, desigualdad en la distribución del ingreso, gobiernos ineficientes, bajo nivel de atención de las necesidades sociales, tensiones étnicas y un historial de intranquilidad. Oye, erosión de la confianza en los gobiernos y las instituciones. Creo que nos está pintando adecuadamente. Pero es un resultado exacto. Y fíjate qué curioso que incluye a países como Brasil y Argentina. Bueno, de Brasil ya lo hemos visto también todos los antecedentes que hay. A raíz de que se comienzan los trabajos para los dos grandes eventos deportivos, el pueblo protesta precisamente porque cubre todo esto. Hay una desigualdad, una falta de interés de parte de las autoridades, corrupción, fraude y la inversión tan exagerada que se ha hecho para todas las instalaciones deportivas a cambio de someter al pueblo a una alza de impuestos brutal, que todavía ya está en vigencia, pero cuando pasen los juegos va a ser peor todavía. Pero ahí están invirtiendo en algo que les va a rendir mucho. Aquí no. Aquí es simplemente sacar lana para pagar salarios de funcionarios. Eso es Brasil. Pero ¿y Argentina y México? Están desprotegidos, no tienen esperanzas. Además hay otros países enlistados. Bulgaria, Egipto, Túnez y Turquía. No, pues la pobreza en toda su magnitud es plena. Pobres bajo nivel académico. Acaba de estar en Turquía el presidente mexicano, ¿verdad? Pero Turquía no es pobre. No es pobre. No, tienen un problema de que los islamistas radicales están recuperando el poder que perdieron. Pero es que no hablan nomás de pobreza. Sí, tranquilo. Mal gobierno. Rebelión por diferentes cámaras. Inquietud social. Así es. ¿No? Inquietud social y también se unen de mal gobierno. O sea, algo ahí en lo que es la estructura del país no está funcionando como se debe. Y no meten España. Es distinto. Un miel sobre hojuelas. Es un cuate. No, no, no. No, está Grecia, por ejemplo, que también ha tenido grandes. Pero todo lo que señalan está sucediendo aquí. Así es. ¿Se los repito? Sí, es un perfil exacto. Sí, sí, sí. Sí. País de alto riesgo. Rebelión en 2014. Reducción de los ingresos. Alto desempleo. Problemas económicos acompañados por otros elementos de vulnerabilidad. Alto riesgo de inestabilidad. Desigualdad en la distribución del ingreso. Gobiernos ineficientes. Bajo nivel de atención de las necesidades sociales. Tensiones étnicas y un historial de intranquilidad. Particular importancia es la incitación a la agitación por la erosión de la confianza en los gobiernos y en las instituciones. Aquí todo México critica a los funcionarios, empezando por diputados y senadores, que disfrutan de elevados ingresos, mientras que el pueblo tiene un salario mínimo ridículo. Y omiten la presencia de la criminalidad en México. Creo que eso nos distingue de todos los demás. Es el primero. Es el primer punto. Alto riesgo. Bueno, pero ellos piensan siempre en riesgo financiero. No, yo creo que se refiere a la inseguridad. No, a los encuestros. Claro. Y asesinatos. Es el primer punto que mencionan, el alto riesgo. Yo creo que con la magnífica publicidad que los mismos mexicanos se han encargado de hacer al extranjero, hacia afuera, tienen más que de sobra elementos para hablar de un alto riesgo de vida, aquí de inseguridad. Yo creo que eso se refiere, no a la cuestión económica. Y lógicamente esto conlleva rebelión, el bajo salario, la falta de oportunidades, todo lo que mencionaste. Pero es un retrato exacto. Eso somos. Y que no nos asuste que la profecía en algún momento se llegue a cumplir. Ese punto que ustedes señalan y el último, donde dicen que un estado permanente de intranquilidad, pues la intranquilidad que te lo genera, la inseguridad que se está extendiendo por todo el país. Pero no la mencionan. Si el economista habla de riesgo, habla de riesgo financiero, no de riesgo de que te atropele un camión. Bueno, vamos a hablarles ahorita para que nos aclaren qué tipo de riesgo se refiere. De financiero o de seguridad social, de seguridad en las calles, de seguridad de cada individuo en este país. Ups. Es que una de las situaciones que más ha dañado el sector productivo es precisamente la inseguridad, la delincuencia, las extorsiones, todo eso. Entonces está todo relacionado. No lo puedes separar. Solo económico no. Lo económico está terriblemente dañado a causa de los crímenes, los secuestros, la extorsión. ¿Y a dónde se van los jóvenes? ¿A buscar una chamba de sueldo mínimo? Ay, con tres pesos de aumento. Criminalidad, porque ahí aumenta todo este enredo de situaciones muy peligrosas. Deben decir criminalidad e inseguridad, no riesgo. Bueno, te daremos gusto diciéndote que sí. No, yo no. No, pues es que ahí están analizados los factores que estamos viviendo. Todo lo económico está exícito. Sí, aquí está abierto la reducción económica, problemas económicos, alto desempleo, alto riesgo. Una señora de 71 años de Naucalpan. Fui víctima de un robo por medio del teléfono celular. Me ilusioné y me dejé llevar por un fulano que según él me iba a ayudar. Dijo que me había ganado 100 mil pesos. Me hizo depositarle con el pretexto de que había que pagar impuestos. Me robaron 4 mil 500 pesos. Me envolvieron y yo lo creí. Solamente hablo para avisar a la gente que no crea. Desgraciadamente, caí. Esto fue el día 31 de diciembre. Y saben, para mantener la comunicación, me estuvieron llamando constantemente. Y me depositaron 500 pesos. Están de moda con esta situación que acabamos de describir. Las medidas desesperadas de criminales. Claro, se acudice el ingenio. Y se aprovechan de personas que en un momento tienen la misma o mayor necesidad. Oye, ¿a quién le avisan que ganó 100 mil pesos a cambio de 4 mil 500? ¿En dónde se los doy? ¿Y a quién le da datos de su propia cuenta? A ver la puerta que te la vacía. Porque si le depositaron 500 pesos, ella dio don. Claro, es el número de cuenta para los 100 mil inocentes. Algo de los 100 mil enocentes. Gracias.